¿Cuáles son los principales desafíos para el Ecuador en materia de seguridad social y salud? La seguridad social en Ecuador está integrada por varios fondos. Entre estos se encuentran seguro de invalidez, vejez y muerte, salud individual y familiar, riesgos del trabajo, seguro social campesino, seguro de personas que realicen trabajo en el hogar no remunerado. La sostenibilidad de estos fondos presenta desafíos históricos en su cobertura, calidad de servicios y sostenibilidad financiera. Parte de este déficit lo generan el seguro de invalidez, vejez y muerte y la prestación de servicios de salud del IES, déficit provocado por elevada informalidad en el mercado laboral, elevados costos de administración, regresividad del sistema y escasa transparencia en los sistemas de compras de equipos y medicinas, que vuelven necesaria una reforma integral de salud y seguridad social ecuatoriana. Se ha propuesto la creación de un sistema de pensiones y salud más integrado, que incorpore de mejor manera al sector informal y a los trabajadores independientes, que en su conjunto representan al 70% de la población ocupada. También se insiste en la necesidad de reformar el sistema de reparto de fondos de pensiones, dado que su modelo actual es insostenible. La pandemia global causada por el COVID-19 ha puesto aún más presión sobre el sistema de salud, debilitado por la baja coordinación entre prestadores de servicios de salud pública, como el Ministerio de Salud y el IES. Ante esto, algunos especialistas de Ecuador han sugerido aprender de las experiencias de otros países sobre el funcionamiento de un sistema único de salud, que mejore la gobernanza, elimine las duplicidades, ineficiencias y procure una mejor calidad de atención a la población. Para los expertos, el Ecuador necesita fortalecer y ampliar sus políticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como una visión a largo plazo de al menos 20 años, que integre acciones intersectoriales sobre determinantes básicos de la salud, como empleo, ingreso, educación, nutrición y seguridad alimentaria, vivienda, agua y saneamiento, entre otros. Para incidir sobre desigualdades y la exclusión del sistema de poblaciones vulnerables que aún no han sido superadas. ¿Cuáles son las políticas institucionales y legales a priorizar en seguridad social para mejorar la coordinación, reducir la ineficiencia y promover mayor calidad de atención a usuarios tanto del Fondo de Pensiones como de los servicios de salud del IES? ¿Qué medidas se deben implementar para avanzar hacia un Sistema Nacional de Servicios de Salud que permita una mejor coordinación de los diferentes subsistemas de prestadores de servicio? ¿Qué medidas se deben implementar para avanzar hacia un Sistema Nacional de Servicios de Salud?